Dice la palabra de nuestro Dios diré a Dios roca mía ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Alguien dígalo conmigo la opresión del enemigo Diré a Dios el salmista está reconociendo ¿Por qué? ¿Por qué yo que tengo a Dios como mi roca? A mi Dios como mi refugio ¿Por qué tengo? ¿Por qué andaré enlutado? Por opresión iglesia estos tiempos espirituales En que el mundo está experimentando el avance de muchas tinieblas La iglesia, los hijos, las hijas de Dios, los creyentes Tenemos que entender que Dios nunca, nunca Alguien diga nunca planeó que tú andaras ni un solo momento oprimido Oprimida por el enemigo Ahora alguien dice pastor y la opresión como viene la opresión del enemigo Le sucede a los creyentes o le sucede a los hijos de Dios que pueden ser oprimidos Y la respuesta es Dios nunca te deja, te olvida, te abandona para que caigas en opresión Pero el diablo sabe que si logra oprimir a un cristiano Si logra traer sobrecarga la vida del creyente lo encierra La Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice Que la opresión cuando viene a una vida Hace, hace causa, aunque el sabio se vuelve entontecido Pierde el dominio, pierde los pensamientos claros Se confunde, Dios no es Dios de confusión ¿Alguien me está oyendo? Dios no trae confusión Cuando hay confusión en tu vida debes de orar Señor sácame de opresión, sácame de presión Sácame de toda afán La gente hoy está cayendo en ansiedad por la opresión del enemigo Está cayendo su sistema, está cayendo en enfermedad por la opresión del enemigo Hoy vengo a decirte aquí en la presencia de Dios Dios quiere que vivas tu vida totalmente libre de toda opresión Libre de toda preocupación, Dios está en control Dios tiene el dominio, Él reina desde arriba Quizás tú lo ves desde aquí pero Dios tiene la respuesta a toda situación en tu vida La Biblia dice en Hechos capítulo 10 versículo 38 Oye esto, Hechos 10, 38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder Con que Él ungió el Espíritu Santo y poder No poder, no poder de hombre, poder del Espíritu Santo, poder del reino A Jesús de Nazaret y que hizo, que hizo Jesús Y este anduvo haciendo bienes y sanando Alguien diga sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él, porque, porque pudo sanar a los oprimidos Porque Dios estaba con él, óyeme bien Dios está contigo y contigo y contigo está Jehová Y el Espíritu del Señor te ha ungido y te ha dado poder para sanar a los oprimidos Oh Dios, oh Dios, oh Dios Ha notado esa palabra sanando ¿Por qué sanando a los oprimidos? Porque todo el que está oprimido está en el alma, está herida, herido Y cuando estás en el alma afligido por la opresión Te vuelves una persona violenta, explosiva Una persona que reacciona Tienes tus frustraciones, las quieres descargar con los demás Una persona oprimida Mi hermano yo no sé si usted tiene idea De esas ollas que trabajan a presión Pero cuando esa olla que trabaja a presión Se quiebra o algo no funciona bien Mi hermano eso explota Y cuidado porque todo lo que tiene adentro Lo suelta y lo desparrama Así es una persona oprimida Es una persona bajo enorme presión Y esas presiones en su vida Le afectan el alma Y por eso Jesús anduvo sanando Hay gente que necesita sanidad del alma Hay gente que ha sido tan presionada Que ahora todos los ve como enemigos Dios vino y envió a su hijo Y lungió y anduvo sanando a los oprimidos Y la iglesia tiene que hacer lo mismo Toca a tu hermano y dile Sal de toda opresión La presión no nos pertenece ¡Vamos! 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 ¡Vamos!